Que yo sé que ya se acabó el Fortnite Mers hace un chingo de tiempo, pero yo quería dar mi opinión, así que vamos con el video Los que me siguen desde hace un año sabrán que Halloween es la única época del año que a mí me gusta Y que el Fortnite Mers es algo que a mí me encanta porque las empresas hacen cosas sumamente chingonas y no la curselería barata de Navidad y Año Nuevo Con lo aburrido que está haciendo el juego actualmente, tenía la ligera esperanza de que el Fortnite Mers haga que revivan mis ganas de jugar como cuando era pandemia y jugaba todos los días Pero no fue así, el Fortnite Mers del 2017 no lo juega en absoluto porque empecé a jugar en 2018, vaya por Dios Pero he de decir que este 2022 he jugado el peor Fortnite Mers desde mi punto de vista y desde mi experiencia personal Hasta arriba del top está el Fortnite Mers del 2019 como el mejor evento del año de Halloween Esto no es una opinión, es un hecho Después pongo el de 2018, tercer lugar 2021, cuarto 2020 y hasta el fondo como el peor que he jugado el de este año, 2022 Y es que no se trata solamente de lo miserable que fue, sino de que también el juego como tal no ayuda Entendamos algo, estos eventos son solamente añadidos de la época, actualizaciones pequeñas al juego No es como que deba de cambiar todo el puto juego solamente por dos semanas, ¿verdad? Por lo que era un poco lógico pensar que si el juego estaba en la miseria, ni el Fortnite Mers, ni una Winterfest, ni ninguna chingadera lo salvarían la verdad Pero como tal, ¿cómo estuvo el Fortnite Mers este año? Empecemos por el juego como tal, ya que, si, te recuerdo, este es un Battle Royale, no un puta Iron Shop Royale, ¿sabes? En cuanto al mapa, me parece bien que no hayan tantos cambios grandes en el mapa A ver, por obvias razones no deben de haberlos, simplemente es un pinche 28 de dos semanas No vale tampoco tanto la pena cambiar turbo madral del mapa A menos de que la temporada se basa en el Halloween como fue hace unos 4 años Mas sin embargo, no quita que pueden cambiar el ambiente del juego Me explico, ¿recuerdas acaso la niebla morada que ponían que le daba un efecto más Halloweenesco al Fortnite? Pues, a eso me refiero, cambiaron los sitios que, pues, están bien Pero son sitios que obviamente no llaman para nada a la ascensión Porque están hasta San Pedro de la quinta chingada de lejos Ok, tal vez no cambiaron eso, pero ¿qué tal los jumpscores? Yo estaba bien ilusionado porque me salieran algunos sustos Que estuviera picando algo y de repente me saliera un zombie como el año pasado Ay, la madre Pinche madre, güey, me espantó culerísimo, güey Ay, mi puta madre, güey, no Me bajó la presión horrible, cabrón Pero simplemente no pasó El problema es que solamente salían en ciertas zonas del mapa muy específicas Que para empezar, estaban en la turbotiznada de lejos y poco llamativas Y aún peor, que obviamente ya no te espantaban Parte de un susto es el famosísimo factor sorpresa Que de repente no te la esperes y de repente, buh, un susto, ¿no? Básicamente, que te agarres por sorpresa, vaya por Dios Pero si te dicen que en ciertas zonas te van a salir zombies Pues ya te la esperas, ¿no? Ya te esperas un poquito el susto y ya no espanta igual Esto le quita la ambientación Porque al menos a mí sí me encantaba ir por el mapa Sabiendo que picando una piedra insignificante Podría salirme un zombie de repente y espantarme O en los maizales, yo qué sé En cuanto al mapa, pues Las zonas me parece bien Digo, tampoco es así como que tú digas Wow, qué cambio están chingones Pero tampoco se trata de eso el Fortnite Al final el Fortnite es un tema de ambientación No es un tema de cambiar el mapa directamente Aunque sí que es verdad que le pudieron haber echado Un poquito más de ganas al mapa Yo digo El loot es otra cosa miserable que hubo No metieron las escobas ni nada de lo que acostumbraban Más que los dulces Que seamos honestos A nadie le importan, la verdad Y el lanzacalabazas Que honestamente siento que fue La mayor pendeja Obvio metieron el rocket por la tradición Pero déjate explico Por qué lo último que necesitábamos Era un explosivo ¿Te acuerdas a cada vez la temporada 1 y 2 Del capítulo número 3 Que estaba esta cosa rotísima Y Fortnite metía más sus fusiles? Pues pasa lo mismo En ese momento Lo que menos necesitábamos Eran sus fusiles Y metían sus fusiles Ahora lo que menos necesitábamos Era un rocket Un explosivo Y meten que más explosivos Ahorita está esta cosa Que es de lo más roto que he visto Un explosivo que dispara en turbo chinga Con 150 balas Y que se acumula O sea No mames por favor Todavía metes esta cosa Era un infierno Jugar en duos O en equipo Como tal El juego estuvo muy aburrido Como tal También Súmale que no metieron Ningún MTL No metieron nada nuevo No metieron ninguna novedad Todo se está centrando Últimamente en el creativo Porque a Fortnite Le está dando cada vez más huevas De pensar una idea Para hacer un modo de juego De MTL Básicamente Y prefieren que la comunidad lo haga Como siempre Las skins Pues están bien Vladimir es sin duda De alguna de las mejores skins De todos los Fortnitemers Pero me pongo a pensar Que le echan más ganas A las skins Que al juego como tal En resumen Yo diría que Este fue el Fortnitemer Más aburrido que he jugado A ver Yo le tengo un odio Muy especial al de 2020 Pero mínimo el del Midas Si jugué arena Porque fue una joya de temporada Pero piénsalo Esta temporada es una miseria Y si una temporada es mala No esperes que un eventito Pitero de 14 días La salve Un Fortnitemers Que para nada Se sintió como uno En serio Jugué nada más como 7 partidas Y estuve literalmente Como una semana Semana y media Sin jugar Fortnitemers Porque seguía sintiéndose El mismo Fortnite aburrido Desde hace un año Este Fortnitemers Yo le daría un 3 sobre 10 La verdad es que esperaba más Siendo que en este evento Siempre se la han sacado Y siempre a mi me ha gustado Muchísimo el Fortnitemer El mejor ejemplo de un Fortnitemers Es el de 2019 Buena jugabilidad Buena tienda Buenos modos de juego Y el rey de la tormenta Uff Simplemente maravilloso Ojalá algún día pueda volver a jugar Ese modo de juego tan épico Ahora bien En cambio Este año Ese año el juego cambió Pero no tanto Como el de 2020 Que para mi Fue horrible el de 2020 Realmente este Fortnitemers Me deja una sensación En plan de que ya no le echan ganas Al juego porque es gratis Pero le echan todas las ganas Del mundo a las skins Y cosméticos Porque es lo que vende Que a ver Que no está mal Digo De algún lado Hay que sacar para comer Es una empresa Que lo único que quiere Es tu dinero Pero he hecho un poco de menos Cuando hacían actualizaciones Bien de pies a cabeza Cuando los eventos De época del año Si eran buenos En todos los aspectos Y no solamente Poner una que otra Decoración afuera De las casitas Ahí random Básicamente Me recuerda muchísimo A Minecraft ¿Quién extraña Estas actualizaciones De 4J Studios Que estaban hechas con amor? Al menos yo sí Pero esta es solamente Mi opinión Y ahora te toca a ti Dime ¿A ti qué te pareció El Fortnitemers de 2022? Te leo en los comentarios Tu opinión está salvo De toda funa Esto no es Twitter En serio Mi nombre es FDarmini Y como siempre Nos veremos En otra ocasión ¡Gracias!